Si tú tuvieras que apostar algo, ¿crees que vienen los tres? No. ¿O alguno? No, no, no. Yo, de los dos bichos, firmo uno. Te firmo con sangre a día de hoy uno de los bichos, más Pogba. Vamos, doy palmas con las orejas. Pero los tres no. Yo creo que no, pero no porque tenga una información, porque lo veo tan idílico. Hay tantos tiburones en el mar que quieren también a esos jugadores que vas a... O sea, esto no es 2001 o 2009. Ya es que me cuesta creer que te llevas a las tres más guapas de la fiesta. Hay que contar que Haaland, bueno, Haaland costaría lo que costaría. Se habla de en torno a 150 millones, más o menos. Sumando todos los factores, 150 millones, que es una pasta. Mbappé vendría gratis en concepto de que el club, el Real Madrid no tiene que pagarle al PSG, pero si una prima más el salario, que prima... No, económicamente, económicamente se pueden encajar los tres. No, sí. Eso sí. Eso sí. Ese variable no te quepa duda. Económicamente, además salieron los datos, tiene 700 millones de masa salarial para poder gastar. Sí, que sí, que sí. O sea, eso, el encaje económico es lo más fácil del mundo. Ahora, ¿deportivo? No, deportivo, para jugar en el campo, perfecto. Ahora, saltarte a todos, ganar a toda tu competencia en los despachos por los tres, a equipos muy buenos con mucho dinero encima de la mesa también, eso es lo que yo no veo el encaje. El encaje deportivo, el encaje económico, por suerte, por lo bien que lo ha hecho el Real Madrid, vamos, lo más fácil del mundo. ¡Gracias!